Y tal día como hoy, Día de Son Urbano, hace 935 años, la Virgen del Prado se apareció en este lugar, muy cerca donde hoy se levanta esta Basílica Santuario. Pues nosotros en IMAS Televisión quisimos acompañar a la ciudad de Ciudad Real en este día tan importante, con esta efeméride que nos recuerda que la fe y la devoción está muy, pero que muy viva, aquí en Ciudad Real Capital. El amor de Ciudad Real por su Virgen del Prado. De nuevo renovamos ese voto con la Virgen del Prado. De toda la vida, y yo soy hermana famosa de las mujeres. Parte de honor. Parte de honor, exacto, yo soy de eso de toda la vida. ¿Ha estado usted también en el novenario? Sí, estoy viniendo, sí. Muchísima gente, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué significa para usted este día? Pues este día como otro de la novena, pero vamos, es muy tradicional, sí, que desapareció la vida. La Virgen, por lo visto, el día de San Urbano. Y la gente joven que también viene a hacerle esa visita a la Virgen del Prado en este día en el que conmemoramos el 935 aniversario de la aparición de la Virgen. Pues sí, la verdad es que hoy es un día muy importante para Ciudad Real y sobre todo para nuestra hermandad, así que qué mejor que venir a verla y estar un ratito con ella. ¿Has venido durante la novena? Sí, es que soy miembro de la Junta de Gobierno, por lo tanto acompaño a la Virgen durante todos los días que podemos ir, que el trabajo no lo permite y sí, hemos participado de forma activa y en ello estamos. Siempre el día 15 de agosto es el día grande, al igual que la octava, pero hoy no se queda atrás. No, para nada. Es que este es un día que cada vez va cogiendo más importancia en Ciudad Real, cada vez tiene más participación y estamos trabajando en ello para que así sea. ¿Qué actos ha habido? Pues nosotros con motivo de la novena y aparición de la Virgen se hace la novena. O sea, son nueve días en los cuales un sacerdote de la catedral, un canónico distinto va predicando y es lo que hemos tenido especialmente con el rezo del Santo Rosario, la novena y la misa. El 25 de mayo de 1088, cuando la señora quiso quedarse aquí en este prado, junto a unos labriegos que la honraron y demostraron su amor primero. Y después, a lo largo de estos 935 años, lo hemos ido continuando y que siga muchos años, por supuesto. Y hoy se recuerda a esa efeméride con la función religiosa principal que tiene lugar aquí en la Basílica. Sí, es lo que le llamamos la misa aniversario de aparición de la Virgen y la misa del voto, porque hubo una serie de calamidades. Yo el año no me acuerdo exactamente, pero vamos, en 1700 y pico, y el ayuntamiento hizo un voto solemne de asistir el día de hoy, el día del aniversario de aparición, a la misa del voto. Vienen muchísimo fila y muchos devotos y devotas de la Virgen del Prado, por lo que vemos. Sí, sí, sí. Durante estos días la catedral se está llenando de gente y es que la Virgen del Prado la queremos muchísima gente, claro. Pues como no puede ser de otra manera. Desde que llegué a la Alcaldía siempre lo he hecho cuando se ha celebrado y cuando llegué a la Alcaldía recuperé este día que es tan importante para la Ciudad Real. Hace 935 años de la aparición de nuestra patrona y desde el 1763 que se hace el voto de la ciudad a la patrona. Por tanto, desde el 21 también se recupera, que se había perdido unos años, y se recupera este, bueno, es un gesto de la ciudad, es una devoción que se enmarca en esta función y, bueno, pues como digo, pues en este gesto que representa la devoción y el fervor de toda la ciudad a la patrona. Es un día muy bonito pero también muy desconocido por los vecinos de Ciudad Real y es una de las cosas que nosotros tenemos clara, que hay que fomentar el conocimiento de este tipo de eventos, de este voto que tiene el Ayuntamiento, la ciudad, con su Virgen del Prado en el día de su aparición, que es una historia muy bonita, que yo creo que merece ser conocida y que los más jóvenes sobre todo, que la tienen quizá pues ni en la memoria, porque nadie se la ha explicado, pues podamos hacérsela ver y podamos hacerla que la disfruten, porque si no conocemos nuestra historia, si no conocemos nuestras tradiciones, no conocemos nuestra ciudad y tampoco la podemos querer igual. El voto a la Virgen del Prado es muy importante, además es 935 años de la aparición de nuestra Virgen del Prado aquí en Ciudad Real y es fundamental para nosotros. El otro día incluso en el discurso en el que vino Santiago Abascal yo hablé de la Virgen del Prado como restauradora de las dos castillas y el fervor que le tengo de toda mi vida y a mis abuelos y mi padre, que además fue hermano mayor de la Virgen del Prado y nada, pues encantados a celebrarlo junto a ella y nada, un gran día para Ciudad Real.